Eso, 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 para ustedes de sana Ahora sí Matruca allá, eso Chantemos y la No rompes Mi pobre corazón Me estoy pegando con tu pelo Me quiebra tu toma Mi pobre corazón Me hará feliz de que sostienelo No soy lo mismo Mi única opción No tengo más así lo que mi amor Mi marco de mi piel Ya no me haces De la siente Mi nena como sol Me gusta vivir bien Te juro muy tarde Yo pueda darte algo de valor Yo sigo con amor Yo con mucho calor No quiero caer en este alquiler No rompes más Mi pobre corazón Me estoy pegando con tu pelo Se quiebra tu tomas Mi pobre corazón Me hará feliz de que sostienelo ¡Bum! ¡Te de la siente! ¡Bum! 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 Yo voy a musicar Venme a tu mano Que no abre la mesa Cuando te visito por la noche No tienes que ver Si te puedo convencer Para que te estuvieras como soy Que has dado por la rama Por su tiempo nada No tengo más potivo Que tu amor Me da como el milenio Y al que me desperté Serás bien de mi nena con pasión No arroba esta Mi pobre corazón Estás pegando el mundo sin verón Se quebra su toma Mi pobre corazón Y a la fe se la congeló ¡Suscríbete! Esto sigue, esto sigue, esto sigue para ustedes amigos Aquí está ahora de la madrugada Con ese último set de música para ustedes En esta oportunidad Así que Tengo que gozar aprovechando Y los minutos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Voy a sufrir